Hola amigos. Si no quieres que Zeynep se vengue de Alil por su familia, y también si quieres que termine la guerra de venganza entre Alil y Zeynep, presionemos el botón me gusta y veamos nuestro número. ¿Alil está engañando a Zeynep para vengarse de ella? ¿Zeynep realmente se casó con Alil por herencia? ¿Cuándo se revelará el verdadero rostro de Songul? ¿Terminará el amor de Eren y Selma? Aquí responderé a todas vuestras dudas amigos. En el nuevo episodio de Ruzgar Tepe, Alil piensa que Zeynep se casó con él por dinero, pero luego se dará cuenta de que la verdad no es así. Porque Zeynep nunca es una mujer que se case con nadie que acuda a ella en busca de dinero. Zeynep es una mujer muy noble y hermosa. El objetivo de Zeynep no es tener la herencia de Alil, sino todo lo contrario, tener su amor. Por eso Zeynep hace que Alil se arrastre detrás de su espalda. En el próximo episodio, esta guerra entre Alil y Zeynep se volverá aún más intensa. Pero el principal objetivo de Alil será recuperar a Zeynep. Porque si recuerdas, en el último episodio, Alil pronunció un discurso desde el corazón. Alil dijo que debería apagar este fuego de venganza dentro de Zeynep. Además, Alil dijo que si la venganza de Zeynep contra mí termina, la conquistaré nuevamente. En el próximo episodio, Zeynep pondrá en práctica su proyecto de perfume de lavanda para lograr sus sueños. Pero Zeynep nunca podrá encontrar un inversor adecuado. Porque Alil siempre pondrá obstáculos a Zeynep. Alil querrá que Zeynep alcance sus sueños solo con él. Por ello comenzará el amor entre Alil y Zeynep. Porque en el próximo episodio, Alil y Zeynep alcanzarán el amor verdadero mientras ponen a prueba el amor del otro. No importa lo que haga Zongul, no podrá separar a Alil y Zeynep. Porque en el próximo episodio, todas las cosas malas que ha hecho Zongul provocarán su propio fin. Alil solo verá el rostro de Zongul gracias a un pequeño detalle. Este detalle es el detalle donde fue robado el collar de Tulay en el pasado. En el próximo episodio, Alil verá el collar que Zongul le robó a la señora Tulay. Cuando Alil se entera de los hechos, se dará cuenta de que su padre fue encarcelado por culpa de Zongul. Cuando Alil conozca esta verdad, se dará cuenta de que su vida está arruinada por culpa de Zongul. Como resultado, Zongul irá a prisión. Alil y Zeynep serán el uno del otro para siempre. El amor de Eren y Selma no sucederá por ahora. Porque la señora Tulay no considera a Eren digno de su hija porque es pobre. Por supuesto, la madre de Eren tampoco quiere a Selma. Pero en el próximo episodio todos respetarán este amor. Como resultado, Selma y Eren se casarán y serán felices. Entonces, ¿crees que Alil decepcionará a Zeynep en el amor? Estaré esperando tus comentarios a continuación. Entonces, hemos llegado al final de esta sección, amigos, para más videos. No olviden suscribirse, darle me gusta, activar las notificaciones y dejar sus comentarios.